Hablaremos esta noche acerca de los dragones. Atanasius Kircher ha dicho que existen cinco familias de dragones. El Draconis Teutónica, que está en Alemania y Escandinavia, el Draconis Galli, que anda por Francia, Italia y España, el Draconis Albionensis, que es el de Gran Bretaña, el Cappadociae, que es el dragón mediterráneo, y el Draconis Sinuensis, que es el asiático. Kircher es un sabio jesuita muy extraño, amigo de este programa, del siglo XVII. Atanasius Kircher indicó la inexistencia de dragones americanos, con toda astucia. Tras agruparlo geográficamente, escribió lo siguiente. Puesto que los animales de este tipo, en su mayoría, buscan sus guaridas y lugares de sustento en profundas cavernas, he considerado propio incluirlos bajo el título de bestias subterráneas. Distingo dos clases, con y sin alas. En el libro Mundus Subterráneus, cuenta Kircher una historia sobre una lucha entre un dragón y un caballero llamado Gossione, en la isla de Rodas, en el año 1349. Describe al monstruo con el volumen de un caballo, el cuello largo y la cabeza de serpiente con orejas de mula. Tenía alas azules, pero avanzaba casi siempre corriendo. Volaba apenas unos metros, así me dirá. Me parece que lo estoy viendo. Y todavía mejor, me parece que lo estuviera viendo. Gossione, para ganarle en la lucha al dragón, lo imitó. Y entonces construyó una armazón de estopa, compró un caballo y dos perros ingleses, los metió adentro del disfraz y todo así. Practicó distintos ataques durante dos meses. Cuando el dragón apareció de verdad, le bastó soplar con su aliento de fuego y el caballero cayó muerto. Borges cuenta, en el libro de los seres imaginarios, que el dragón posee la capacidad de asumir muchas formas. En general se lo ha imaginado con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales y cuatro garras, cada una provista de cuatro uñas. Se habla a sí mismo de nueve semblanzas, sus cuernos se asemezan a los de un ciervo, su cabeza a la de un camello, sus ojos a los de un demonio, su cuello al de la serpiente, su vientre al de un molusco, sus escamas a las de un pez, sus garras a las del águila, las plantas de los pies a las del tigre y sus orejas a las del buey. O sea, es imposible ser catalogado. Hay ejemplares a los que le faltan las orejas y que oyen por los cuernos. Es un dicho muy común. Dice, este hombre oye menos que un dragón por los cuernos o que un perro por la boca. Dice, es habitual representar a los dragones con una perla pendiendo del cuello que es emblema del sol. En esa perla está su poder y es inofensivo si se la quitan. Sin embargo, las más habituales representaciones le atribuyen un cuerpo voluminoso con aspecto de reptil, garras de león, alas de águila, colas de serpiente y aliento abrazador. En eso coinciden todos. Lanza fuego por la boca, lanza. Para la cultura occidental, estas bestias representaban el mal. Devoraban a la gente y custodiaban tesoros en el fondo del mar o en las entrañas de la tierra. Algunas veces eran carceleros de doncellas a las que siempre había uno que quería rescatar. Su presencia, especialmente el vuelo nocturno, presagiaba guerras, epidemias y otras calamidades. Ahí está la leyenda, la clásica leyenda occidental del héroe matador de dragones ofrece muchas versiones y la principal es la de San Jorge, ¿no? Siempre representado en un caballo blanco con una lanza. Es un relato que aparece en época de las cruzadas cerca de Libia donde vivía un dragón enorme que aterrorizaba a todos los pobladores y que exigía primero ovejas y luego muchachas para saciar su hambre y su lujuria no se sabe de qué manera. Todo se complicó cuando le tocó a la hija del rey ser entregada al dragón y el soberano se negó a otorgar semejante tributo y los pobladores que ya habían entregado a sus hijas se rebelaron, dijeron como, ¿qué sos? Viola, etc. Y al soberano no le quedó otra alternativa que aceptar el sacrificio y llevó a la muchacha al dragón junto con una oveja. Dice, muy bien, ¿dónde está la muchacha que hay que comerse? Fue en ese momento cuando San Jorge, San Jorge Dorio irrumpió contra la bestia y la atravesó con su lanza. Más tarde, ató al dragón y lo paseó por la ciudad medio para... Sí. Ese ya, ese es una canchereada. Sí, demasiado. Para la rea. Ya no me gustó. Ya no me gustó. Algunos dicen que la persecución de dragones se producía porque sus cuerpos proporcionaban recursos mágicos. Por ejemplo, te comías el corazón de un dragón don de la profecía. Un gran reno va a caer. Punto. Aquel que comía la lengua de un dragón don de triunfar en cualquier discusión. ¿No ve que sos un gil? Chao. Chao. La sangre de aquellas bestias proporcionaba a quien con ellas se bañaba la invulnerabilidad. Ustedes saben que la sangre del dragón Fafnir fue la que confirió la invulnerabilidad al héroe Sifrido. Pero parece que se bañó con sangre de dragón y tenía una hoja pegada acá atrás en la espalda. Vio como uno que a veces está con su novia y la novia le dice mirá, ganó independiente. Y dice, ¿por qué? Porque tenés un papel ahí pegado. No. Bueno, Sifrido a falta de imprentas y diarios tenía pegada una hoja de árbol y por ahí naturalmente le entró la flecha que habría de destruirlo. Tal como sucedió con Aquiles. Siempre que hay un invulnerable en los mitos clásicos hay una excepción. Hay una falla. Hay una mano que te agarra del talón. Hay una hoja que tenés pegada no sé dónde. Hay una excepción. Y esa. Y esa. Hay una hojita de muérdago que no firmó el acuerdo que todas las cosas del universo firmaron para no dañarte y esa hojita te mata. O sea, no vamos a ningún lado con los mitos. El dragón de China a diferencia del de Occidente era considerado un animal benéfico. Vivía en el cielo y al contrario, era presagio de buena suerte, de excelentes cosechas y en el centro y norte de la China eran considerados deidades de la lluvia que irrigaban los arrozales y con su aliento formaban las nubes. ¿Cómo se forma una nube, niño? Respuesta. Con el aliento de los dragones, señorita. Los dragones chinos podían brillar en la oscuridad y a veces se hacían invisibles. En China vivía la principal familia de dragones orientales. Un dragón oriental es también un novio uruguayo, como sabemos todos. Fogoso. El más grande de los dragones chinos era Chientang, que medía 300 metros, medidos desde la boca hasta la cola, ¿no? Bien. Las primeras crónicas históricas le llegaron a atribuir la paternidad de los primeros emperadores. Decían aquella dinastía, la Xi'an, ¿no? Durante siglos, recuerda Borges, que el dragón fue el emblema imperial. El trono del emperador se llamó el trono del dragón. Su rostro, el rostro del dragón. Y para anunciar que el emperador había muerto, se decía que había ascendido al cielo montado en un dragón. Como dijimos acerca de Chientang, los dragones chinos solían, o como no dijimos, solían adoptar diferentes colores. negro para la destrucción, amarillo para la muerte, azul para anunciar el nacimiento de un gran personaje. Así, cuando nació Confucio, allá por el 550 a.C., dos dragones azules volaron sobre la casa en la que se produjo este acontecimiento. Todo es muy fácil. Vuelan dos dragones azules y es señal que van a ser Confucio. Los poetas de Grecia y Roma también hablaron de dragones. Se creían que eran capaces de entender y transmitir a los mortales los misterios del mundo. Bueno. Filóstrato hizo distinción entre dragones de monte y dragones de pantano. No vas a comparar una cosa monólica. A mí trame de monte, de pantano. El dragón de monte tiene una cresta moderada y le va creciendo a medida que envejece. Y los de pantano no tienen cresta. ¿Y se alimentan de qué? De elefante. Ah, ¿sí? Se alimentan de elefante. ¿Voy a decir que el elefante no tiene quien lo deprede? Pues, el dragón, macho. El dragón. Están los elefantes ahí tomando agua como giles. ¿Y cuánto le rinde un elefante al dragón? El dragón se lastra a un elefante por día. ¿Por día? Como nada. Calculá que es un bicho que mide 300 metros medido desde las fauces hasta la cola. Un elefante prácticamente es un tentempié. Y los elefantes que estaban tan tranquilos en el planeta. Hasta esta noche en que vino a revelarse que los dragones se los comen. Bueno, últimas consideraciones. Voy a contar una historia, ¿no? Ahí está Carnavón, el rey de Lojetas. Tiene un pueblo que se llamaba Lojetas, ¿no? Se pasaban pidiendo. Apareció un día un tal Triptólemo al servicio de Deméter que recorría la tierra en un carro tirado por dragones. ¿Para qué? Para dar a conocer a los hombres el cultivo del trigo. Buenas tardes, soy Triptólemo, vengo de parte de Deméter en este carro tirado por dragones para informar que hemos inventado el trigo. Y Carnavón lo atacó a Triptoleno y le mató un dragón, le mató un tobiano. Y Deméter acudió en ese instante, fulminó a Carnavón y lo colocó entre los astros donde lo representó matando a la bestia. Todo lo que pasaba en Grecia, cada uno que se moría lo metían en las estrellas. Antes de los griegos el cielo era un manto negro, no había ni una estrella. Después empezaron a poner, a poner, a poner y ahora ya ve cómo está. Está como perejil en maceta. Bien, Cleóstrato era un joven de Tespias que libró a su patria de un dragón que todos los años recibía como ofrenda la vida de un mancebo. Hay dragones para todo. si no, no le ponemos nada. Dragones para mancebo, dragones para doncellas, y dragones para oberta. Está bien. Bueno, le tocó a él, a Cleóstrato, dice, sos el mancebo que va a ser devorado por la bestia. Le hicieron así con un guiño. Y, entonces, su amigo Menestrato le fabricó una coraza metálica provista de garfio de hierro. Y Cleóstrato se vistió con esta coraza y se dejó morfar. Hay que dejarse, ¿eh? Está bien, pero estábamos. Le había puesto un poco de veneno, me parece a mí, y el dragón murió de indigestión, calcula. Y así salvó a la bestia, mejor dicho, a la gente de la bestia. Ah, bueno, sí, pero después tiene que salir de adentro, porque ya está digerido. La historia a nosotros no nos importa. A nosotros nos importa el destino del pueblo, no el destino de Cleóstrato. Ni del dragón. Es mala cosa dice Cleóstrato esto. Bien. Eso es todo lo que tengo que decir. Más que una sola cosa final. Había un dragón de la Grecia clásica que se llamaba Pitón. Cuando Apolo decidió fundar un santuario al pie del Parnaso, cerca de Delfos, encontró cerca de una fuente un dragón que exterminaba tanto a los animales como a los seres humanos. Apolo lo mató a flechazos. Bueno, y allí, en ese lugar donde murió Pitón, fue donde se instaló el famoso santuario de Delfos, oráculo de Delfos, ahí donde todos iban a preguntar cuál era el destino. Vos ibas allí, te decías serás el esposo de tu madre. Hasta luego. Iba a otro y decía un gran rey no va a caer. Se lo decían a cualquiera. Claro, sí. Tanto a Edipo como... ¿Y se cumplían las cosas? No. Sin embargo, hay un recurso, lo hemos hablado muchas veces aquí mismo, para los oráculos, para los oráculos y para las tipas que tiran las cartas, ¿viste? Para jorobar. que es que nunca hay que decir nada claro. Claro. Vos no podés decir mañana va a aumentar la nafta. No. Tenés que decir el líquido que hace explotar los motores, recibirá una modificación en lo que los comerciantes perciben por él. Vos no sabés si va a aumentar, si no va a aumentar, si es la nafta, si es el gasoil, si es el vino, ¿qué sabés? Entonces siempre con alguna lo acertás. Se cumple. Y entonces al otro día se vio, ¿qué les dije? Veo un viaje. Claro. ¿Cómo? Sí, ¿dónde fue? Bueno, fui hasta Canfrey. ¡Ah! Pero ni siquiera veo un viaje. Claro. Ah, y allá en la nebulosa una constelación me dice que alguien se moverá de un lugar hacia otro. lo siento acá, lo siento. Chau, acertaste. Sí, sí. Hemos ido a la discoteca y le hemos preguntado al discotecario qué es lo que más miedo le da al dragón. Y me dijo que el fuego. Claro. ¿El fuego? El fuego, sí, el fuego. Parece mentira, ¿no? No, no parece. La santa torcha. Parece verdad, ¿no? No importa lo que parece, sí, ¿verdad? Bueno, no es cierto, a mí tampoco me importó mucho. Pero me dio un disco que siempre es el mismo. Cada vez que alguien le menciona el fuego, este muchacho nos da a fuego lento. Y a fuego lento es el tango de y por Horacio Salgan que vamos a escuchar ahora mientras con los extinguidores del teatro tratamos de apagar los alientos de fuego de algunos dragones que hay en la platea. Adelante.